Es compartir una visión, una idea de trabajo, que todos se sientan importantes. Y yo sí que considero que un cuerpo técnico tiene que ser así, tiene que vivirlo todos juntos. Claro que de nosotros cada uno tiene sus competencias y sus decisiones, pero yo confío del ego y convencerlos es decir, es hacer crecer algo que compartimos, que es el deseo de ganar. Cada día es un día importante en el entrenamiento, cada día nosotros buscamos la mejor solución para la evolución del jugador. Y eso es lo mejor que te puedes dar a un club, es evolucionar al jugador hasta que él llegue a su punto máximo. Y eso no hay techo. Ruya es de nosotros, quizá el que tenga mucha experiencia en lo que es observación de partido, observación del adversario. Él detecta todo lo que es rutinas del adversario una hora antes que nosotros, entonces tiene esa capacidad porque lo lleva haciendo muchos años. Ruya es un poco eso, serenidad, contemplación, al mismo tiempo tranquilidad, que las cosas van a funcionar. Ruya es eso. Para mí Nuno ha sido un amigo, es un líder, como toda la gente lo sabe, y para mí este proyecto ha sido muy importante porque sabe valorar nuestro trabajo. Cuando nosotros tenemos una visión de juego y tenemos una idea del juego que queremos para un equipo, tenemos que tener claro qué tipo de jugadores necesitamos. Y yo a Antonio le dije, mira, yo en el Valencia Club de Fútbol nosotros tenemos que jugar así, y para eso tenemos que tener súper atletas. Tú tienes la responsabilidad de dármelos y él lo hace como nadie. Tienes una capacidad de siempre buscar la evolución del trabajo físico, intentar que ese trabajo sea complementario a nuestra idea de entrenamiento, a nuestra idea de juego. Y los jugadores confían mucho en Antonio. Yo confío absolutamente. Es lo que te da a ti la garantía que puedes exigir al jugador cada día, cada partido, quién te lo va a cumplir, porque él lo ha hecho su trabajo. Nuno ha sido una persona que, en cuanto he conocido, en cuanto a jugador, su capacidad de comunicar, de liderar y de influir sobre los otros, él me ha dejado la sensación de que podría ser un gran entrenador. Y cuando me invitó, no he tenido dudas. Y también por el equipo técnico que ha montado, me he tenido la idea clara que iba a trabajar para llegar a top mundial. Millán, para mí es un genio. Es alguien que tiene una visión del fútbol que a mí me ayuda mucho, porque es un visionario. Alguien que tiene la capacidad de poner algo que tú haces en un dibujo, en un ejercicio. Y eso, a mí personalmente, me ayuda mucho. Para mí Nuno es un líder natural. A nosotros, jóvenes, que hemos venido a Valencia 8, nos ha hecho sentir en casa. En poco tiempo nos ha dado lo que es la historia, la exigencia de Valencia, lo que significa estar en Valencia, y nos ha ayudado mucho. Y es un poco nuestro hermano mayor. Lo aprecio mucho, lo quiero, él lo sabe, hablamos todos el mismo idioma. Intentamos que él esté con nosotros cada día, y la verdad es que para mí es un señor. Tiene capacidad para liderar un proyecto tan importante. Lo está demostrando, y nos hace sentir ese trabajo de grupo, ese trabajo en equipo. Y bueno, en mi caso, digamos que me ha permitido acercarme a ellos y sentirme uno más. Destacaría su capacidad para liderar y para hacer Valencia más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!